Buenas tardes, mi nombre es Adriana Vieta, yo soy ingeniera agrónoma, trabajo en la Dirección General de la Granja, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y en el día de hoy le vamos a presentar los principales avances de resultados del proyecto FPTA 344 de control biológico. Vamos a dar inicio a la presentación de los avances de resultados de la zona sur del FPTA 344 de control biológico. Para hacer este estudio utilizamos datos de encuesta realizada a los productores en el mes de septiembre de 2021 y además informes que hicieron los técnicos, asesores prediales. También les vamos a presentar estudios de caso. Preguntamos a los productores en el cultivo de tomate protegido cuáles eran los principales insumos que utilizaron con apoyo del proyecto. Ellos nos manifestaron que los principales insumos que utilizaron fueron el trevio, tricoderma, bauberia y trampas de feromona. En menor medida se utilizó el EM y el tupiococis. También les preguntamos para Morrón cuáles eran los insumos que más habían utilizado con apoyo del proyecto y nos manifestaron también que utilizaron el trevio, la isaria javánica, utilizaron tricoderma, utilizaron bauberia y utilizaron acarombicelios. Esto también, esta información coincide con la portada por los técnicos privados acerca de los principales productos utilizados durante este proyecto. También les consultamos acerca de los manejos en los invernaderos del proyecto, qué manejo de suelo habían realizado. Los principales manejos que hicieron fueron el agona de pollo, la incorporación de agona de pollo, la incorporación de compost, la incorporación de microgeo, luego también la incorporación de rastrojos del cultivo, fue otra práctica muy utilizada, la solarización del suelo también y el uso de agonos verdes. Como les decíamos, esto también coincide con lo comentado por los técnicos prediales que visitan los predios. Luego los consultamos acerca de la asistencia técnica, qué opinión tenían sobre la asistencia técnica llevada adelante este proyecto. La mayoría de los productores nos manifestó que la asistencia técnica es muy necesaria y otro porcentaje que es necesario, por lo cual la asistencia técnica es valorada muy positivamente. También los consultamos acerca del monitoreo, a ver cuál era su opinión acerca del desempeño del monitoreador y del trabajo de monitoreo y un alto porcentaje nos manifestó que es muy necesario el monitoreo y otro que es necesario, por lo cual, al igual que la asistencia técnica, el monitoreo fue valorado muy positivamente. Luego los consultamos acerca del número de aplicaciones durante el transcurso del proyecto con insecticidas en relación al manejo que aplicaba antes, si el número de aplicaciones se había reducido o había aumentado. La mayoría nos comentó que se habían reducido las aplicaciones de insecticidas con este tipo de manejo. Luego también los consultamos acerca del uso de los principios activos de amplio espectro y la mayoría nos dijo que se redujeron los principios activos de amplio espectro, por lo cual esto también es una buena noticia. Y en un menor porcentaje nos dijeron que no cambió. También nos consultamos acerca de las condiciones de salubridad en el trabajo y de sus empleados. La mayoría consideró que mejoraron las condiciones de salubridad y en un menor porcentaje que no cambiaron. Por lo cual también es una buena noticia este dato. Después también se los consultó acerca del rendimiento cultivo. ¿Qué opinaban? ¿Si el rendimiento cultivo se mantenía, bajaba? Y ellos nos respondieron que la mayoría nos respondió que el rendimiento cultivo fue igual y un alto porcentaje también que el rendimiento aumentó. Por lo cual también es un dato interesante. Luego los consultamos acerca de la inocuidad de su producto. ¿Qué opinaban sobre la inocuidad del producto producido en este proyecto? Y un altísimo porcentaje considera que la inocuidad mejoró. Por lo cual también es un dato bien interesante. Luego los consultamos acerca del costo de producción. ¿Qué opinan sobre el costo de producción bajo esta modalidad de trabajo? La mayoría nos dijo que el costo de producción bajó. Y un menor porcentaje que quedó igual. Por lo cual el tema del costo de producción, que siempre es una consulta permanente, es bien interesante esa respuesta que este manejo no implica un costo mayor porque la mayoría nos comentaba que el costo bajó. También otra pregunta que le hicimos a los productores es si ha podido vender mejor el producto o lograr nuevos canales de venta por estar bajo este sistema de manejo del control biológico. Aquí los productores no manifestaron que no, que no han podido diferenciar su producción. Por lo cual esto es como un debe que tenemos en esta propuesta de poder lograr esa diferenciación del producto. Después les preguntamos, ellos pensaban que sería posible diferenciar la producción. Y ahí también la mayoría nos contestó que sí. Por lo cual ellos creen que es posible diferenciar el producto obtenido. Y por último, les consultamos a ver si piensan seguir realizando este manejo una vez finalizado el proyecto. Y un altísimo porcentaje nos contestó que sí, que piensan seguir realizando este manejo. Por lo cual, en modo general, esto intento mostrarles cuál es la opinión tanto de los productores como de los técnicos privados que están trabajando este proyecto. Ahora, a continuación, la ingeniera Banchero les va a contar sobre los estudios de caso en estos predios. Buenas tardes, mi nombre es Luján Banchero, soy ingeniera agrónoma. Desempeño mis funciones en la Dirección General de la Granja del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en la Agencia Noreste de Canelones, ubicada en San Jacinto. A continuación, presentaremos los resultados de estudios de caso. Los mismos se basan en la sistematización de la información recabada desde el ingreso al proyecto, los cuales se toman como la línea de base, y la situación actual en relación al manejo de plaga. Estos estudios fueron realizados por los técnicos asesores privados que desarrollan actividades en las distintas zonas donde se ejecuta el proyecto. En esta oportunidad, elegimos dos para presentarlos. Estudio de caso en el cultivo de morrón. Primeramente, veremos una breve caracterización del predio y la línea de base. Se trata de una empresa familiar gestionada por dos familias ubicadas en la zona de Arenales. Los rubros son la horticultura protegida y a campo, en combinación con la ganadería. Cuentan con 1,2 hectáreas de invernáculos y 10 hectáreas de horticultura a campo. Cuentan con asesoramiento técnico-privado y el principal problema sanitario que había en el predio era la mosca blanca en el cultivo de morrón. El manejo de plaga se realizaba de manera convencional, aplicando varios productos para controlar la mosca blanca en forma semanal, realizando incluso hasta dos aplicaciones. En el año 2014, y ante la situación de que prácticamente no podían producir morrón, los rendimientos eran muy bajos, se realizó la introducción del ácaro en briseyus y progresivamente se fue extendiendo eso hacia toda la superficie del cultivo de morrón. Como forma de cuidar estos ácaros, también el productor comenzó a utilizar el hongo bauberia de fomento de Arenales. Ingresó al FPTA en la Zafra 2017-2018, o sea, cuando comenzó el proyecto. Y ahí están un poco los cambios que se produjeron en el predio. Tienen que ver con la introducción de prácticas culturales, enfocadas al tema de fortalecer la planta, y con eso mejorar la aparición de plagas y enfermedades. A nivel del manejo del suelo, se incorporan los restos de cultivo previo a picado, se hizo la sustitución de abono de gallina por la incorporación de compost, uso de biofertilizantes comerciales a través de todo el ciclo del cultivo, ajuste de la fertilización de base y del fertilriego, el no uso de herbicida también dentro de los invernáculos, como para cuidar la biología del suelo sobre todo. En cuanto al manejo del cultivo, se ajustó la densidad de plantas a 2,5 plantas por metro cuadrado. Como la principal enfermedad era el oidio, se recurrió al uso de variedades resistentes, y también a las aplicaciones foliares de inductores de resistencia durante todo el ciclo del cultivo, con el fin de fortalecer la planta. A nivel de la introducción de agentes de control biológico y el uso racional de plagicidas, las prácticas y acciones que se implementaron fue el uso de entomófagos, amlicellos, que el productor ya lo venía haciendo en toda la superficie de morrón, el uso de hongos entomopatógenos, bauberia, tricoderma e isaria, el uso de mallas antiinsectos, sobre todo para los TRIPS, la detección temprana de plagas mediante el monitoreo y la asistencia técnica semanal, que es una herramienta fundamental. Esto permitía también realizar algunas aplicaciones en foco y no generalizadas, realizando aquellas aplicaciones en forma generalizada solamente cuando se sobrepasa el umbral de daño económico, siguiendo el protocolo de manejo del cultivo elaborado mediante el proyecto. Acá vamos a presentar algunos resultados en cuanto a la evaluación de las aplicaciones de plagicidas y comparamos desde el ingreso al proyecto con la zafra actual, la última zafra, la del 2020-2021, podemos ver la disminución en el número de aplicaciones, de 12 aplicaciones a 9 aplicaciones, 8 con insecticidas se realizaban al inicio y si bien ahora son 9 las aplicaciones que se realizan, solamente se realizó una en foco, ISAI para el caso de pulgones, y las dos primeras eran las que vienen indicadas en el protocolo de la empresa que trae la Carombis de ellos. Como verán, no se realizan actualmente aplicaciones con fungicidas, eso debido a que la principal enfermedad del aeroidio, al usar variedades resistentes, esto se pudo bajar a cero. Y bueno, el uso de biológicos también ha bajado a cero en las últimas zafras, dado que, bueno, que se produce como una instalación por sí misma del hongo una vez que se ha empezado a utilizar. Se nota también un cambio en el uso de principios activos específicos de nueva generación de bajo impacto para la fauna benéfica. El uso del ambriseio permitió disminuir la población de la mosca blanca y permitió que, bueno, que hubiera producción y de buena calidad y de buen rendimiento. Algunos altibajos en la instalación se producen con el tema de las altas temperaturas y la baja humedad relativa. La incorporación de las variedades con resistencia al oidio permitió bajar las aplicaciones y generaron mejores condiciones para la instalación y el desarrollo del amnistellus. Y también se dio la aparición de enemigos naturales nativos coccinélidos y crisopas ante el aumento de la población de pulgones porque, como les comentaba en la anterior diapositiva, hoy por hoy el principal problema es el de pulgones. Acá una foto del cultivo en esta última zafra. Como podrán ver, la sanidad del mismo es notoria. Ahora pasaríamos a ver el estudio de caso Tomate que es en otro predio. Es una empresa integrada por dos predios gestionado por dos familias, dos hermanos, en la zona de Gardel, de Migues. El rubro principal es la horticultura protegida contando con dos hectáreas y media en hornáculos, una hectárea en un predio y otra hectárea y media en el otro predio. Realizando como únicos rubros el tomate y morrón. Contaban al inicio del proyecto con asesoramiento técnico esporádico a cargo de la agropecuaria de la zona o de vendedores de insumos. El objetivo de producir más y mejor lo llevó a aumentar el uso de agroquímicos no solo de plaguicidas sino también de fertilizantes. Se realizaban fertilizaciones de bases con altas dosis sobre todo fertilizantes de síntesis química. El manejo de plagas se realizaba solo con insecticidas y fungicidas químicos. Los principales problemas sanitarios eran la mosca blanca y las enfermedades de suelo. Para el control de mosca blanca se realizaban aplicaciones semanales llegando a realizar entre 7 y 8 aplicaciones por mes. previo al ingreso al proyecto en la zafra 2015-2016 el proceso de cambio se inició también con la incorporación en el cultivo de morrón del acarondiseius probando en un par de invernáculos aplicándolo luego en la zafra siguiente a toda la superficie de morrón. Ingresaron también al FPTA al inicio en la zafra 2017-2018 a nivel de la introducción de prácticas culturales para fortalecer la planta para mejorar la calidad del suelo incorporaron el tema de la rotación en cada zafra entre predios ya que en esta familia un año realizan el cultivo de tomate en uno de los predios y al año siguiente lo cambian hacia el otro predio y lo mismo con el morrón. Esto le permite realizar una solarización cada año ya que la mitad del área destinada al tomate se realiza en ciclo corto y eso hace que un tercio de la superficie cubierta pueda solarizarse cada año. La incorporación de materia orgánica también fue notorio se comenzaron a incorporar los restos de cultivo previo al picado junto con la cama de gallina compostada más o menos la composta por el término de un año se aplica herbicida a los bordes de los invernáculos solamente y carpidas dentro del invernáculo. La fertilización se logró ajustar según análisis de suelos y requerimientos del cultivo ya que se usaban grandes cantidades de fertilizantes químicos y en el fertirrío se combinan fertilizantes químicos solubles que aportan macronutrientes con el uso de biofertilizantes y tricodernos. En cuanto a la introducción de agentes de control biológico y uso racional de plagicidas de síntesis las prácticas secciones implementadas fueron el uso de hongos en tomopatógenos bauberia para el control de la mosca blanca el trampeo masivo para polillas del tomate cubriendo toda el área del cultivo el cual fue muy efectivo la detección temprana de las plagas mediante el monitoreo y la asistencia técnica semanal que también permiten hacer aplicaciones de plagicidas en foco y aplicaciones de plagicidas generalizadas solo si se sobrepasa el umbral de daño económico. Los principales resultados acá también podemos ver en contraposición la safra 2017 2018 del inicio del proyecto contra la última safra 2020 2021 podemos ver que también se redujeron las aplicaciones recuerden que este predio también ya venía en un proceso de cambio y se logró también aumentar el rendimiento de tomate con esta nueva este con este nuevo manejo cabe señalar también que bueno acá solamente presentamos estas dos safras pero si comparamos todas las safras hay una tendencia a la baja que no tiene que ver con un efecto baño sino que refuerza la idea del cambio que se fue generando en el agroecosistema y eso hace que se mantenga esa baja en las aplicaciones la rotación y la solarización redujeron la pérdida de plantas por un suelo se logra llegar al final de los cultivos por la mayoría de las plantas en producción se priorizó el uso de principios activos específicos de nueva generación de bajo impacto para la fauna benéfica aumentó la presencia de enemigos naturales nativos como encarcia crisopa tupioporis arañas y hongos entomopatógenos se visualiza una mejora de la estructura del suelo muy importante se aumentó la presencia de lombrices son indicadores de la biología del suelo de que el suelo está saludable y después otro aspecto a destacar es que los productores decidieron capacitar a uno de sus trabajadores permanentes del predio como monitoreador ya que el proyecto hoy por hoy brinda el asesoramiento técnico y el monitoreo para una superficie reducida del predio acá podemos observar el estado del cultivo y podemos observar acá la aparición de la encarcia parasitando los huevos de mosca blanca algunas conclusiones generales de todos los estudios de casos que se han realizado como les comentaba de las diferentes zonas donde se desarrolla el proyecto podemos concluir que la adopción del manejo integrado de plagas es un proceso gradual de integración de diversas prácticas de manejo cultural e insumos de control biológico no se trata solamente de sustituir un producto químico por un agente de control biológico por lo que se recomienda comenzar su aplicación en una superficie reducida para luego ir extendiéndolo este manejo exige un mayor conocimiento de los factores que inciden en el sistema de producción y su interacción por lo que la capacitación permanente es un aspecto fundamental requiere una continua adaptación de manera de ir acompañando los cambios propios de cada safra y los que se van produciendo en el ecosistema exige prolijidad en el manejo previal planificación registro de las actividades y análisis continuo del proceso de producción para ir realizando las correcciones necesarias en forma conjunta con el asesor técnico y basándose también en los monitoreos realizados semanalmente el impacto va más allá del predio ya que se ven cambios en los predios vecinos donde se detecta la presencia de un bosentomopatógeno sin haberlos aplicados se destaca sobre todo la mejora de las condiciones de salubridad de los trabajadores que no tienen que estar expuestos a la aplicación de plaguicidas de químicos en cantidad y también el volumen de producción que se vuelca al mercado libre de residuos de plaguicidas ya que durante todas las zafras desde que se inició el proyecto se estuvieron realizando análisis de residuos obteniendo resultados positivos o sea resultados favorables o sea producción libre de residuos entre los desafíos podemos destacar el favorecer la aparición y mantenimiento de la fauna benéfica con la implementación de nuevas prácticas de manejo el manejo de las nuevas plagas que van surgiendo para lo cual también es fundamental contar con apoyo de la investigación tanto a nivel de lo que pueda brindar la facultad agronomía como el INEA el seguir contando con una asistencia técnica semanal o quincenal que permita ir hacia un manejo integrado predial incluyendo los nuevos incluyendo todos los rubros del predio aumentando la superficie hortícola con manejo integrado poder disponer de nuevos bioinsumos favoreciendo también la introducción de los mismos y otro aspecto fundamental es poder llegar a diferenciar la producción poder llegar a diferenciar la producción mediante algún tipo de certificación y bueno y por acá estaríamos terminando igual van a poder acceder a mayor información de los estudios de caso a través de la cuando se publique la serie técnica muchas gracias gracias